muy buenas a todos aquí cádico comentando y bueno chicos continuamos un día más el free de faciliti ya que el día de hoy después de muchísimo tiempo seleccionan cositas muy épicas y es que me doy cuenta chicos bueno me habían dicho un montón que habían puesto nuevos martillitos así que me quiero comprar el nuevo martillo de aniversario que me la compro y vámonos con los guapazos bueno 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 a ver qué tenemos aquí corredor otro un pequeño impulso hack que no disponible por el corredor o sea si es lo único que es que pueda poner madre pero me gusta que ya se ponen unas cositas para que en un futuro podamos darle así que chicos vamos a ver cómo se ve increíble el martillo este me gusta me gusta porque es como hace un tipo de reactivo me gusta el color que se le ve sí 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 a ver llevo mucho tiempo sin jugar entonces me da que había estado y malo no lo siguiente pero bueno vamos a ver a ver hasta dónde llego el febrero ya por aquí y y vale me va a querer hacer hombre vente tú conmigo que te voy a congelar ya me tenía aquí arriba porque porque es una sala muy bonita muy preciosa y que a todo el mundo me gusta que congelamos aquí arriba así que te congelo aquí a ver si vienen por ti ahí te quedas primera que congelo bueno que congelo no que la encasulo a lo menos la congelo o no vale 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 parece que que si van a venir por ella o me equivocaré ahora compi hombre compi vente tú conmigo te puedo congelar también arriba uy sí 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 pues vente para arriba que te vas tú aquí con tu compañerita puede ser la partida más rápida del mundo chicos puede ser no efe efe me van a sacar a la cara me van a sacar a la cara me van a sacar a la cara vale la otra chica no he visto yo que se haya ido así que puede ser que esté un poco no sí 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 está aquí está aquí vale vale no 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 uy no puedo saltar por qué no puedo saltar por qué no puedo saltar en serio no no han ido por el chaval en serio o sea que que efe vale está por aquí está por aquí hola vente tú conmigo vente tú conmigo la voy a poner todo congelar arriba o sea porque ella me ha dicho chico que le gusta la cápsula de arriba ya me han salvado el chaval o sea me ha dado esta penita tal vez que no lo salvaran entonces tú vente por aquí por no salvar a tu compañerito ahí te quedas haberlo salvado hombre por favor haberlo salvado eh eh dónde estarán los eh pero ya han venido mira este chico yo creo que esta es la es la más buena jugando me da a mí me da a mí que esta es la más buena jugando vale tú te quedas mira tú de momento te vienes conmigo que es la más buena que estás robando siempre y te voy a congelar aquí te quedas aquí Roreta Roreta madre mía de mi amor hermoso Roreta de mi corazón y ahora la otra chica que tendría que estar por aquí eh festivo de wonder está aquí vente tú conmigo vamos a dar un poquito de de coger porque si no no voy a llegar a escapar oh brolar bueno pues pues nada vamos a dejar a chica y ya que estás aquí pues te congela a ti o sea eso es el destino vale tú por aquí y ahora la chica se me va a escapar bueno ya se me ha escapado mejor dicho no por qué por qué por qué vale 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 vamos cogiendo por si acaso ha ido a salvarla que tiene toda pinta de que habrán ido a salvarla o quizás no eh no pues no no habrán venido a salvarlo vaya f adiós roneta primera congelada con el nuevo martillito ole y y y y por aquí nada vale adrián también vale me queda 4 5 6 7 emily 4 5 6 7 emily dónde estás ven a jugar conmigo 4 5 6 o sea es la más pequeña o sea es la más pequeña y la que ha quedado por último vale dónde estás 4 5 6 7 dónde estás has abandonado no creo yo que se haya que a book no chicos no creo no o sea sería muy f que se haya que se haya que a book vamos a buscarlo un poquillo porque o sea antes quiso venir por aquí y no sé si por qué vale creen mudado perfecto claro es que lo que me lo que me falle como es nivel pequeñito capaz que no sepa ni jugar puede ser puede ser vale en el cine tampoco hay nadie eh dónde está dónde está la escapista quiero ganar quiero ganar puede ser que haya ido en medio a intentar salvarlo aunque ya no lo puede salvar pero puede ser que haya ido a intentar salvarlo y está aquí está haciendo que ahora y chicos hola es un cofre ¿qué? ¿qué? ¿qué estás contando? si te he dado corre gary corre no 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 me lo saca la vuelta de la gana no me saca la vuelta de la gana no me saca la vuelta de la gana no me saca la vuelta de la gana Por fin Madre mía Lo que me ha costado pegarle Y chicos, congelada Primera victoria Con el super martillo Vamos con la siguiente Bueno chicos, pues vamos con esta Segunda partidita A ver si tenemos suerte y hacemos todos los ganadores Super mega ultra de prisa Y nos das tiempo de guamasear otra vez Moraría un montón, a ver, a ver, aquí nada F, primera F que me llevo Dime que aquí hay un ordenador para mí Dime que sí, dime que sí, dime que sí Bien, ole Vale, o sea, mola un montón chicos El diseño del martillo, o sea, me mola un montón Porque así tipo En plan una especie de madera Pero como que te mete bocado Me gusta, me gusta, me gusta Ya veis, es como una especie de boca O sea, la verdad que me gusta un montón este martillo Me he pasado una temporadita con él Sí que es verdad que el 4, bueno pues Bueno, no está mal, pero Me gusta, me gusta, me gusta No me puedo quejar de él chicos Me lo compré de otra vez Vale, lo que sí Como podéis ver En la tienda tenemos aquí Cosas espaciales de ciencia ficción Tenemos que intentar Comprar todo el martillo Y este me encantaría chicos El Galaxy me encantaría cogerlo Así que Se vienen completas Sí, 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 sí Muy atentos porque vamos a intentar En los próximos vídeos Intentar chicos Comprarnos el Galaxy ¿Lo conseguiremos? Espero que sí Espero que sí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y esto por aquí ¡Oh, el Jale! Él es chico, es Chess ¿Vale? Que es suscriptora Pero me rayo un montón porque O sea, es Chess pero por él Y es como para de ¿What? O sea, no sé por qué No sé por qué pasa Me ha pasado muchas veces De personas que tienen Que me aparece un nombre aquí Pero luego tienen otro nombre aquí Entonces Me rayo, no sé si es un fallo De Free O no O no sé qué pasa Pero me rayo con eso, chicos Me espirta la cabezota Pero bueno, yo la saludo Ahora le voy a enviar un saludito La saludaré con el nombre que me aparece aquí Y ya está Vale, hacemos esto Perfecto Él le va a ayudar Gracias a él le vida Y ahí viene Ahí viene Eh... Eh... Rebretta Rebretta, gracias Le trae la ayuda Vale, ha sido un poquito fallito Pero bueno, no pasa nada O sea, hacemos súper medio ultra pizza Y nos escapamos Nos escapamos Dime que sí O puede que no No sé quién le ha tocado Si la bestia Ni me he fijado A ver, tenemos también A Eleni A Eleni Pues le ha tocado a... Eh... Aquí le ha tocado Aquí le ha tocado A Emily Le ha tocado a Emily Que está aquí Oh, oh Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Vale, yo no voy a cerrar la puerta Porque si quiere salir mis compañeros por ahí Yo de momento Voy por aquí Que está hecho Genial Y este lo están haciendo Vale Pues vamos Corre Ahora tengo aquí a Shei 22 A Eleni Y la puerta abierta Vamos Que nos vamos Que casi me guambasé a mí Que casi me guambasé a mí Lolo Se ha ido Que mal perder Se ha ido Lolo Vamos con la siguiente Chicos Bueno familia Pues nos ha tocado Ser inocente Así que vamos Rapidamente a ver Si podemos encontrar Odenadores Se ha ido Es que no me lo creo Porque se va la gente Porque Vamos con la próxima Bueno, bueno, bueno Puede ser bien chicos Otra vez Guamazo Gany Vamos Que nos vamos Con los guamazos Quien se llamará Los primeros guamazos Guamazo 1 Guamazo 2 A ver Tengo de momento Uh Tengo una Zuli A ver a ver Zuli Zuli ¿Dónde estarás? 7, 7 Zuli Hmm A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde estarán? A ver Yo sé que Yo sé que es chess Es Bueno, ahí tengo Una de otra Genial Ah, mira Aquí sí Aquí voy a tener Un ganador ¡Otra! Vente tú conmigo ¿No tengo demasiado? Ahora sí ¿What? O sea, ¿por qué No le tengo demasiado? La magia Quédate ahí No te muevas Eh Vale Alice Alice Alifesa Ya se está congelando Genial Y por aquí Hay gente No, no, no Vale, vale, vale Me quieren hacer lío Me quieren hacer lío Me quieren hacer lío Y venir por aquí atrás Pero no me van a hacer Cucu No, 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 no Opa Y Que no ¿Dónde está ahí? Me quieren hacer A ver Alifesa Se está congelando Es cosa mala Yo no he puesto nada Pero no vienen a por allá ¡Hola! ¡Poba! Vale Esto se llama, chicos Estrategia Vale Vente para acá Porque van a liberar Alifesa Y te voy a congelar Alifesa ¿Veis? 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 Y Tú vente conmigo Aquí Que te voy a congelar ¿Dónde? ¡Eh! Aquí he visto a alguien, chicos Ya me la han liberado Ya me la han liberado ¿Por qué? Eh ¡No! Se me ha escapado Vale Aquí tenemos a A colorini Esa que Esa que es Esa que es muy colorida Sí, sí Tú saltas Y yo me coge aquí Y pum Y ya está Y congelado ¿Qué te quedas? Vale Vamos a congelar aquí Vale, de momento Alifeso está Ahí que se ha quedado A un hilito de vida Tú te quedas por aquí Y vamos a ver ¿Dónde están los demás? Eh Me había pensado que ya no estaba congelado Por eso me ha dejado Mira Por aquí tenemos a alguien Ya que he visto Primero ¡Hombre! ¡Pero Zulí! ¿Qué te pasó? Vente conmigo Vente conmigo Que te voy a congelar Aquí te quedas ¿Te gusta esta sala? A mí me encanta Pues ahí te queda Y vámonos Tengo chicos que probamos Ver el micro Porque creo que se escucha Un poco de ruido de fondo Hmm Hmm Lo tengo que comprobar Seguramente cuando termine de grabar Lo comprobaré De las pruebas Y ya está De momento De momento Me han liberado a las dos Genial Efísima Efísima No, 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 no Uy Casi Casi ¿Dónde estás? Se me ha escapado Que fe Que fe Esa vez saben jugar O sea Se entran que saben jugar Vale Quedan cuatro Todavía O sea Aquí se cae uno En el avión no me acuerdo Si había uno o no La verdad que no me acuerdo Eh Hombre Hola Vente tú conmigo Hombre Que te vi aquí Lleva a un sitio Muy cómodo Para que estés fresquita Que hace mucha calor Si, si, si No, es coña chicos Pero el otro día Llegamos aquí a cerca 50 grados Donde yo vivo Y era como un plan de Me muero Literalmente Me moría de calor O sea Me derretía Y encima Han subido todas las compañías El precio de la luz Y es como un plan de ¿Qué hago? Me muero De calor O me muero de la factura O sea Era increíble O sea Era No tenía sentido Pero bueno Cosas de la vida A ver Vente tú por aquí Que te congelo Aquí Vale Aquí vemos lo que han friado Ya me han liberado a A Chess Chess está ya Medio tocadísima Miren Vale Para venir por aquí Al comienzo Para venir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tenemos ¡Hombrela! O sea No sé Qué pasa chicos Pero hoy Como que Sé dónde vais a venir O sea Hoy Me da la aspiración No tengo ni idea Y me ha salido Todo el lío Pero hoy Es como un plan de Vais por aquí Vais por allí Vale El Enix Y otra vez Están medio 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 ahí Tocadísima De vida Así que Que es genial Y Zully También está Medio tocadita Vamos a ir Por el Enix Que es la que más tiempo Lleva y seguramente Alguien venga por ella Seguramente Que puede ser que no Porque están Haciendo Dado Eleni Eleni Me despido De ti Eleni Adiós Madre mía Que fe Vale Pues me queda Vale A Zully Me ha salvado ya Vale Vamos Aquí nos vamos Chulita Hombre Qué mala suerte O sea Lo de este chica Es mala suerte Y lo de la tontería Vente conmigo Que te voy a llevar Que fuerza Que posibilidad de Que se encontré conmigo O sea Ninguna Pero Se ha encontrado conmigo Vale Pues No te muevas Quédate aquí A ver Eh Chess Y Ali 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 ¿Dónde estás Ali? ¡Hombre! ¡Lol! ¡Lol! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Vale Se ha congelado ¿Lol? ¿Y eso? O sea ¿Dónde es eso? Ah, vale La trampilla de arriba Vale, nada Ya sé dónde es, chicos Que por un segundo Sigo en un plan de ¿Y esa trampilla? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esa trampilla? Que nunca la he visto Me he quedado un poco En plan de ¿Lol? Vale Tú te quedas aquí No te muevas Vale Y me queda Ali Ali ¿Dónde estarás? Se ha aguantado Ali Hasta el final, eh O sea Ali ¡Eh! Ya me lo han salvado No se va No se va Vale Está un poquito Está un poquito Están juntitas Están juntitas Vale, vale Están por aquí, chicos Están por aquí Bueno, por lo menos Una está por aquí Vale Ahora han subido aquí Dime que sí Vale Sí, sí, sí Vale Perfecto Vente conmigo Ya ve que Tienen máximo Cuidado Porque es que No tengo ni idea Dónde está Ali O sea No tengo ni idea Pero está salvando Que increíble Tiene que estar cerquita mía ¿Me estará vigilando? ¿Dónde estás, Ali? ¿Dónde estás? Más Eh, mira, mira, mira No ¡Uf! No No me lo he quedado No me lo he quedado No me lo he quedado ¿Vale? ¡Vale! Vamos que no vamos Vale, mira Tú Te vienes por aquí Aquí Y Ali Y Ali Vente conmigo Ali Vente conmigo Que te voy a congelar ¿Dónde la congelo? Vale, yo creo que en esta sala aquí Ali Ha sido la última Pero has escuchado muy bien Ahí te quedas Congelada Ole Ole Y ole Bueno familia Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Un super saludo para Eleo Para Chess Eh, otro para Alifesa Para Elenix Y para Zully Chicas Un besos enorme Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto